Cucú, no fallo Cucú, no fallo Cucú, no fallo Tocido por el tren de droga Se esta gangeando y seguían Falo como Fria todos los exterminan Se esta gangeando y seguían Como G.M. a todos los Premilla Se esta gangeando y seguían Falo como Fria todos los exterminan Y más se esta gangeando y seguían Como G.M. a todos los Alcrimilla Me gustan las chales, no soy pato, yo no me quito, tomáselo, 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 a mí me parece, Alberto Trilly quiere que le dé lo que merece, mi milla suce la repito 25 veces, que me tire tu corillo si quiere tirarme, que me demande todo aquel que quiera demandarme, no voy a quitarme, a mí me parece, que Daddy Yankee quiere que le dé lo que merece, mi milla suce la repito 25 veces, que me tire patahuba si quiere tirarme, que me demande todo aquel que quiera demandarme, no voy a quitarme, yo soy lebro quien ni no sigo como un Filly Blanc, el rem подобio sigue haciendo su vida al valor, well sigue corriendo voter, cuckoo, no paro, yo sigo como el tren, choco, bubu, bubu, well sigue corriendo porter, cuckoo, no paro, yo sigo como el tren, choco, bubu, bubu, well sigue corriendo porter, cuckoo, no paro, yo sigo como el tren, choco, bubu, well, sigue corriendo porter, cuckoo, no paro, yo sigo como el tren, choco, bubu, 9-8, a mí sí que me encanta el show, ay, left of через yo, yo pelo como el San Ocho, 9-9, los enemigos ahora llueven, Y todo el chuto puchando hasta no se le lo mueve Soy falo, saben que yo sigo cantándole Todo el mundo sabe que yo sigo metiéndole Chicle man, dile que damos a quemarte Nos vamos a matar con los gatos y quilates Sigue cogiendo por el cucu, no paro Yo sigo como el tren, chocopupu Sigue cogiendo por el cucu, no paro Yo sigo como el tren, chocopupu Sigue cogiendo por el cucu, no paro Yo sigo como el tren, chocopupu Sigue cogiendo por el cucu, no paro Yo sigo como el tren, chocopupu Si está cambiando y se guillan, a lo como que todo lo se termina. Si está cambiando y se guillan, como llega todo lo se termina. Si está cambiando y se guillan, a lo como que todo lo se termina. Si está cambiando y se guillan, como llega todo lo se termina. Espérate, espérate, páramo esto ahí. Oye un momentito, para que aquí el paquillado lo han demostrado. ¿Qué? ¿Tú eres loco? ¿Quieres un poco de hipnosis? Toma con hipnosis y dice así. Escucha. Rewind, rewind, rewind. Cuenta diez, con el terror de tirajera. No puedes, no puedes, suena la campana. No te descomenzas, cuando te entierras. Y te conocen como rey de la guerra. Bueno, y para los que están guillados hablando a lo loco. Han dicho desconfinados que si dejas cedidos. ¡Ja, ja! De ti me río. En hipnosis, que eran los nuevos criminales. No limitad. Pío, hijo. No me quito, sigo solo. Hombre, pan. Hypnosis. Spooky. Gracias.